Mi querido Víctor, bueno, una gran alaraca se ha formado en las redes sociales a raíz de la ausencia en las nominaciones principales de Greta Gerwig y de Margot Robbie de Barbic. Por la película Barbie no están como mejor director ni mejor actriz nominadas. Vamos a hablar de esto y por supuesto vamos a ver qué es lo que piensan también nuestros amigos que están conectados. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Se merecían Greta y Margot esas nominaciones? Respondiendo a esa pregunta de esa forma, todas las actrices, todos los actores, todos los directores, todas las mises, todos los reporteros, todos los negritos del Batey, nos merecemos todo. Claro, todos nos merecemos un premio. Claro, todos merecemos un premio. Sergio Noveli se la dan todas las mañanas a las 3 de la madrugada. Yo anoche no dormí, ni una hora, ni un minuto. Me merezco un premio. Claro. ¿Por qué no dormí? Porque no podía fallarle a ustedes y sobre todo a Sergio, que me lanzó un zapato de la calle. Pero hablando del tema como tal. Hablando del tema, Greta Gerwig por supuesto que se merece, pero ojo, cuidado. Greta Gerwig se merece muchas cosas. Margot Robbie se merece muchas cosas, pero ya va. Estamos hablando del Oscar en la cadena, ¿verdad? Sabemos que en las categorías solamente hay un número de personas que pueden entrar. Entonces, cinco por categoría. Claro. ¿Cómo es eso que nueve mil personas de la industria antes votaban cinco mil? Entonces, Jada Pinkett, antes que Will Smith demostrara lo que pasó cuando le dio la cachetada a Chris Rock, años antes, ella inventó, diseñó una campaña llamada Oscar So White. Jada Pinkett y Spike Lee. Eso lo hemos hablado aquí varias veces. Entonces, a partir de allí, la academia creció, se abrió, recibió más afroamericanos, más hindúes, más surcoreanos. Bueno, han ganado películas surcoreanas, de la India, de Bollywood. Bueno, no puede ser más diversa la cadena. Incluso latinos, españoles. Latinoamérica, como nunca, está metida de cabeza en la academia. Axel Kuchewa, que se ha ganado el Oscar de la academia como productor. El año pasado, por poco, se gana el Oscar de la academia de nuevo por Argentina en 1985. O sea, toda la variedad representada en la academia. Ah, pero las redes sociales tienen un... El peso de la viralización, de la viralidad, son más fuertes, por lo que vemos, que los medios de comunicación. Es decir, las redes hacen un peso increíble. Entonces, el titular es Greta Gerwig no recibió la nominación. El titular no es Christopher Nolan recibió la nominación. Lily Glaston recibió la nominación. Emma Stone, después de echarle un camión, después de ser cruella débil, después de tener la carrera deshecha, se gana el Globo de Oro, se gana el Critic Choice, y hace un tremendo papelazo en la película Poor Things. Pero no, la noticia no es que Emma Stone se la está comiendo y que seguramente se gana el Oscar, sino que Margot Robbie, pobrecita, porque es que la película es feminista. Se tenía que estar nominada. Entonces, todas se merecen besos, abrazos, premios, pero no todos pueden entrar en las categorías. Entonces, ayer lo decía Guppy Goldberg. Guppy Goldberg, una mujer de color, conocida por todos nosotros, que es parte del Consejo de la Academia, junto a otras nueve mil personas que votan, dice, hey, recuerden que esto es subjetivo. Las películas que me gustan a mí, no te gustan a ti. Bueno, entre nosotros dos siempre pasa. Sergio, ¿le encanta una película? O a mí me encanta una película, que a Sergio no le gusta. O a Sergio le encanta una película que a usted no le gusta. Y así... Es muy subjetivo, como tú dices, totalmente subjetivo. No todas tienen que estar, además que es imposible. Claro. En el caso, por ejemplo, revisando las nominaciones de la mejor dirección, hay ahí cinco grandes directores, incluso hay una mujer incluida, o sea que no puede decirse que tampoco es que fueron excluidas las mujeres, ¿no? Este... Y bueno, allí, por supuesto, no entra Greta Gerwig, pero es que los otros nominados son muy, muy, muy buenos. Entonces, claro, ¿cómo determinas tú quién... ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando de quién estás hablando de tú? Ok, Isabela me está hablando y le estoy diciendo que estoy trabajando. Ajá, 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 ajá. En fin, el hecho está que los nominados a mejor dirección, los nominados a mejor actriz, son las personas que tienen que estar lamentablemente. Bueno, no entraron, o sea, no entraron otras que también pudieron haber... Claro, todas lo merecen, todas lo merecen, pero solamente pueden entrar los que entraron y chao. ¿Y quiénes clasifican? La gente dice, me parece... Ayer veía yo a un influencer haciendo de reportera que decía... Y es que Barbie fue la película que más recaudó, mil cuatrocientos millones. Y que tiene que ver la recaudación con el Oscar. Tiene nada que ver. Entonces, nueve mil personas de la industria cinematográfica, señores, hair stylist, o sea, la gente que trabaja en peluquería, en los directores, productores, ganadores del Oscar en años anteriores, la gente que hace montaje, trabaja desarrollando la música, las películas. Esos son los que votan. Los que votan no son los que están opinando en las redes sociales. Entonces, ellos consideraron que esos son los nominados. No usted, porque usted no vota ahí. Entonces, no hay... No entiendo el mal. Bueno, pero es como tú decías, las redes sociales hoy día como que intentan marcar la pauta. Intentan. Quienes escriben en las redes sociales intentan marcar la pauta de lo que debería hacerse o decirse, pero bueno, pero no es la realidad. Ryan Gosling. Ayer estábamos analizando. Lo nominaron. Bueno, podemos opinar lo que queramos acerca de si nos gustó, no nos gustó. Escuché a un súper crítico de cine decir que era un papel soso, pero todos sabemos que Ryan Gosling es un gran actor. Entonces, si Ryan Gosling es un gran actor e hizo un papel soso como Kane, se merece una nominación al Oscar porque es un gran actor que es un papel soso de Kane, que da... Y entonces, bueno, para mala suerte de una película feminista, el nominado es un hombre, pero eso no es nada premeditado, porque la gente dice la academia, pero recuerden que le están hablando a las 9000 personas que votaron. Entonces, Ryan Gosling, o Ryan Gosling, se merece el esposo de Eva Mendes, se merece su nominación al Oscar como mejor actor de reparto, y él puso una cara sorprendidísima cuando le ganó a Billie Eilish por I'm Just Kane. Por la canción. Por la canción. Y es la misma cara de sorprendido que debe haber puesto cuando se ganó la nominación, y Margot Robbie y Greta Gerwig, pues, no la obtuvieron. Bueno, de eso, fíjate tú, ahí incluyen como mejor actriz secundaria a América Ferreira, que esa, si no la tenía yo, digamos, en el panorama, ¿no? Esa es la noticia, que América Ferreira, representante de los latinos, que además tiene un súper discurso pro mujer dentro de Barbie, ajá, dentro de Barbie, que explica, oye, las mujeres, todo el esfuerzo que tenemos que hacer en la vida. A mí me parece bastante queja, pero al final tiene razón en mucho de lo que ahí se dice, ¿no? Que les exigen ser perfectas, y si son demasiado flacas, pues están demasiado flacas, y si se les pasa el peso, entonces también las critican, en fin. Bueno, las criticará la sociedad, o eso es lo que dicen ahí. Nosotros las amamos como sean, como estén. En definitiva, en definitiva, Víctor. En definitiva, esa es la noticia. América Ferreira, tremenda nominación, una gran actriz, y, bueno, su primera nominación al Oscar de la Academia, y qué bien merecido este premio o esa nominación para esa hermosa dama, y, bueno, definitivamente para todos, todos los directores. Christopher Nolan, por Omen, Oppenheimer, ya había hecho muchas películas en las que merecía un reconocimiento, un súper creativo, un súper director, un súper cerebro con el que no ha tocado, no sé, vivir esta era. Y que en el caso de Nolan, le han negado siempre esa opción del Oscar. No ha tenido, aunque ha estado nominado, en otras ocasiones, no ha tenido la oportunidad de ganar. Quizás este sea su momento, ¿no? Seguro va a ser su momento, o lo más probable es que sea su momento. Lo más probable es que Oppenheimer y Barbie fueran las películas que más sonaron durante el año, tiene 13 nominaciones, se ganó el Globo de O, se ganaron los Critic Choice Awards. Lo que queda ahora es el 24 de febrero, el mismo día del concierto de Pablo Alborán en Los Ángeles, por cierto, que va a ser la entrega de los SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores, es lo que le falta, y luego el 10 de marzo saber qué pasó. Pero el premio del Sindicato de Actores, el 24, segurísimo también arrasará Oppenheimer. Lo que habíamos dicho aquí, porque nosotros sí estamos claros, bueno, nosotros, y la gente que nos sigue, está claro, es que una cosa es facturación, y otra cosa es cómo los miembros de la Academia votan por sus películas y actores favoritos. Así es, así es, tal cual. Al final, bueno, ya veremos qué va a pasar esa noche de los Oscars. Vamos a hablar un poquito de esas predicciones de los Oscars. Víctor, por supuesto, el mejor director va a ser Christopher Nolan, creo que ahí no hay discusión, creo que no tenemos discusión tú y yo. Y la mejor actriz, ¿quién crees tú que se la lleve? ¿Se lleve ese premio? Emma Stone o se lo gana Lily Gladstone? ¿Cómo es? Lily Gladstone. Lily Gladstone. De la película de Scorsese. Killers of the Flower Moon. Es la primera nativa americana nominada y probablemente se gane el Oscar. ¿Quién quita? Pero ya viene con el Globo de Oro y con el Critic Choice, Emma Stone. Además, productor ejecutiva de la película Poor Things. Yo pienso que Emma Stone podría terminar de arrasar con todo, aunque recuerden que yo no he visto Maestro. Se estrena el... Maestro. Este fin de semana. No, está en Netflix. ¿Ya está en Netflix? ¿El 25? Sí, sí, Maestro está en Netflix, claro. Ah, se tuvo ayer. Este... No, vale, tiene tiempo, Víctor. Sí, 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 yo la vi hace tiempo, claro. Sí, sí, de verdad. Bueno, Maestro, que está en Netflix, si la pueden ver, está Karen Mulligan allí, que es una tremenda... Muy bien, un papelazo, de verdad, excelente. Y podría, esta podría ser... No, pero yo creo que en ese renglón se lo van a dar a Emma Stone, sí. Sí, o sea, la verdad. No sé, pienso, yo no he visto la película, las demás sí, pero esta no la he visto. No sé si la actuación de Emma Stone, qué tal, qué si la viste. Sí, excelente, excelente. O sea, por ejemplo, si usted la compara con la actuación de Barbie, de Margot Robbie, tú dices, bueno, es que Margot Robbie... Claro. O sea, el esfuerzo de Margot Robbie... No está Margot Robbie, ya no está, claro, ahí no hay... Entiendo tú. Claro, pero si la comparamos, que la gente dice, no, que tenía que estar ahí, ok, bueno, la pones ahí y Emma Stone se la lleva a confortación. Porque no es que sea muy bella, Margot Robbie, por lo que debe estar ahí, sino porque... Bella, es bellísima. No, pero bueno, no por eso está allí. Y mejor actor, ¿se lo lleva a Killian Murphy o Paul Giamatti? No sé si llegaste a ver la película de Hold Overs, de Paul Giamatti. De Hold Overs, no la he visto todavía. Podría poder llamar y se llevó el... Que eso fue lo que se llamó el... El Critic Choice. Sí, el Critic. Pero yo pienso que va a ser el Oscar de Killian Murphy. Por Oppenheimer, aunque tengo que ver las películas todas, que no las he visto, para poder hacer este ejercicio bien. Pero podría ser la noche de Killian Murphy y definitivamente como mejor actor de reparto podría ser la de Robert... Robert Downey Jr. ¿Qué pasa con tu chavo? Dije Robert De Niro, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Porque Robert De Niro también está nominado. También está nominado. Porque Killers of the South. Sí. Pero Robert Downey Jr. Y ahí está Ryan Gosling y está Mar Ruffalo por Poor Things también. Está Sterling K. Brown por American Fiction. Pero sí, Robert Downey Jr. ya se llevó el globo de oro. Ya se llevó el Critic. Se va a llevar seguramente el Oscar. Seguramente. Además que es un papelazo ahí en Oppenheimer. Bueno, hay que destacar también lo que fue la nominación de La Sociedad de la Nieve como mejor película extranjera o película internacional. La veo difícil allí en ese renglón porque tiene también muy fuertes contrincantes. De hecho, hay algunas que están dentro del renglón la mejor película. Pero La Sociedad de la Nieve, de verdad, que es muy, muy, muy buena película. Muy buena película. Sé que la historia se ha contado, que alguien me comenta, ah, pero si esto no es la misma. Sí, la misma. Se ha contado varias veces en el cine y en la televisión. Pero está muy, muy bien realizada esta película. De hecho, también tiene una nominación a mejor maquillaje la película, ¿no? Sí, hicieron un peliculón y un campañón y, bueno, por ahí vimos en entrevistas a los sobrevivientes de esa tragedia, echando el cuento acerca de cómo fue esa dura vivencia. Y la verdad es que cuando contrastas los testimonios de todos ellos y ves cualquiera de estas películas, dices, guau, la verdad es que habría sobrevivido yo en ese caso. Sí, 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 exacto. Uno piensa tantas cosas que, bueno, que al final uno dice, bueno, no sé, si uno llega realmente a sobrevivir. Además, que hicieron hasta lo imposible, ¿no? De verdad que, digo, ellos, lo imposible para sobrevivir. El resto de sus compañeros, guau. Es muy fuerte. Y súper fuerte. Yo creo que una de las historias más... Más... Más, más. Pero dudo que se la pueda ganar, se pueda ganar el premio, porque como les decía, pues, aunque para mí sería mi favorito definitivamente, pero creo que no va a poder tener opción, ya que tiene allí, o como les decía, otras importantes películas que también están nominadas y que, bueno, pudieran llevarse ese premio. Estaba buscando aquí las nominadas a Mejor Película Internacional, mientras Víctor hacía referencia a... Aquí están, las nominadas son, entre otras, creo que la película de The Zone of Interest, que está nominada como Mejor Película también, pudiera llevarse el premio, ¿sabes? Que es una película que está rodada en alemán, aunque creo que es de origen británico la película. Tengo que ver, tengo que ver... Sí, bueno, no, yo no la he visto, yo esta no la he visto, de hecho creo que todavía está en cines también, esta película de The Zone of Interest, la verdad es que el tema es un poquito intenso, ¿no? Estaba leyendo que la película narra la historia de un comandante nazi que vive justamente al lado del campo de Auschwitz junto con su familia. Y claro, él trata como de vivir su mundo fantasioso, su... Sí, alejarse de esta realidad terrible, inmerso, ¿no? En su burbuja y al lado tenía el campo donde morían las personas, pues, prácticamente a diario. Sí, donde ellos asesinaban a la persona, porque ahí estaban, había cámaras de gas. Claro, es horrible, horrible. Se llama La zona de interés, The Zone of Interest, esa película, que todavía, pues, está en cines. Yo, por eso no la he visto, no he ido al cine. Tengo que ponerme esta meta este año y total que no he podido venir la primera vez a ver la película. Bueno, cambiamos del tema, ¿te parece? Sí, bueno, ayer se atrenó, claro que sí, se atrenó. Dígame. Disculpenme, nada más una cosa más, que la gente me estaba pidiendo la fecha de los Oscars. 10 de marzo, 10 de marzo. 10 de marzo. Gracias. La sexta edición del Oscar de la Academia. Viajen a Los Ángeles para que disfruten ese fin de semana de ver buenas películas, pasen por los estudios, hagan el tour de cada uno de ellos y, además, conéctense con El Mundo del Cine, que estará de celebración número 96. Tiene casi 100 años la entrega del Oscar de la Academia. 10 de marzo estará entregándose de nuevo entre las avenidas de Hollywood y Highland, en el Centro Comercial, que así se llama, Hollywood and Highland, donde está el Teatro Dolby. Sofía Vergara, que va a estar seguramente invitada al Oscar este año, como siempre invitan a muchas actrices, personalidades. Estrenó Griselda, la historia de Griselda Blanco, una mujer de armas tomar la viuda negra del narcotráfico. La serie, su primer capítulo, comienza con un pensamiento o con una frase de Pablo Escobar que dice, el único, bueno, algo así como, el único hombre al que le tuve miedo en mi vida fue una mujer. Se llamaba Griselda Blanco. Sí, estuve viendo, vi anoche el primer capítulo. Bueno, déjame decirte que me sorprendió gratamente el primer capítulo. Me gustó, Sofía Vergara está muy, muy bien. Además, está personificada, por eso no la vas a ver tan bonita como lo es ella, pero está muy, muy bien. No vamos a hacer spoiler, nada más estamos diciendo que la vayan a que la vean. Yo nada más he visto el primer capítulo, vamos a ir poquito a poco. Está en Netflix, así que tienen la oportunidad de verla. No se la pierden, el fin de semana, Griselda, Sofía Vergara está muy, muy bien. Como dice en serio. Hizo una tremenda campaña, su gente, su equipo de Relaciones Públicas le sacó punta a las revistas en todas partes, en El Hormiguero, y hicieron, o sea, desarrollaron noticias en base a eso que se vieron en muchos medios americanos, en Entertainment Tonight y en otros. Por supuesto, las redes sociales también estuvieron ahí llenas de noticias acerca de declaraciones de Sofía y utilizaron todo. desde una respuesta que ella le dio a Pablo Motto, porque él se estaba burlando de su inglés, supuestamente burlando, seguramente era un juego entre ellos ahí. Ah, hasta la aclaratoria, porque terminó con el señor Joe Manganzón, perdón, Manganiel, porque se me ha causado entre el Manganzón y la señorita Vergara, y ella dice ahí, dice, dice ella, fue porque él era más joven y él quería tener hijos, y su hijo ya tiene 34, y ella le dijo, no, yo estoy para tener nietos, no hijos, no bebé. Pero sabes que habíamos comentado aquí, Sergio, hace muchos meses, que a mí me llamó mucho la atención, que ella le confesó, y todavía no se habían divorciado, a Jimmy Fallon, en su programa, que Joe Manganzón le regaló a una perrita. Parece que a ella no le gustan los perros. O no hizo match, no hizo match con la perrita. Entonces, cuando Manganzón estaba en la cama, y él estaba con la perrita, la perrita le hacía... a Sofía. Yo creo que Sofía, por ahí empezó, bueno, no sé si por ahí, pero sé que por ahí tenía buena relación con la perrita. Hasta que le salió mal el regalo al marido. Parece que el marido malcriaba a la perrita, y ella como que no tiene una buena relación con los perros, porque no la hemos visto, aparte de... Con esa perrita no la hemos visto con otros perros, que yo sepa, o por lo menos yo no la he visto. Así que quizás ella no tiene tan buena relación con los perros, y eso terminó afectando, porque la perra creí... Para la perra, la perra era la dama de la casa. Está bien, está bien. O sea, si no le gusta, no le gusta. Y Sofía era, tú sabes, la perra era la esposa y Sofía era la perra. Pórtate bien, vale, pórtate bien. No, o sea, digo... No, está bien, está bien. Bueno, pero es una opción. Una opción, vamos a ver Griselda. Griselda está en Netflix. A mí el primer capítulo me gustó. Me gustó la actuación de Sofía. Vamos a ver cómo se desarrolla. No sé cómo va la cosa. No sé si tú la empezaste a hacer. Sí, sí. También. Sí, la empezaste a ver. Nos vamos a contar, pero... Por supuesto, tiene una brillante actuación y me parece un acto de valentía de Sofía hacer la producción ejecutiva, o sea, crear la serie al lado de su equipo y aliados. Ha contado bastante en entrevistas que ella le decía al director, mira, dirígeme. O sea, no me dejes como que... No me dejes solamente con lo que yo... Claro, porque es como productora. Sí, dirígeme, dirígeme. No me veas como que soy la productora ejecutiva y entonces no se me puede decir nada. No, no, no. Tú me guíes. Si tenemos que repetir las veces que sea, repitamos. Entonces, hay que darle, bueno, definitivamente un aplauso y todo el apoyo del mundo a Sofía por esa valentía de emprender el rumbo como productora ejecutiva con una serie que, ¿sabes? Si salen mal, te dañan un poco lo que has hecho, aunque ella se recuperaría rápido por su personalidad, por todo lo que has hecho hasta ahora, pero es un riesgo, un riesgo bastante grande que estás asumiendo ahí. Así que apoyémosle a ver qué tal, si a ustedes les gusta tanto como a nosotros. Por aquí estoy leyendo algunos comentarios a ver qué nos recomienda la gente. Por aquí me dicen... Y mira, yo empecé a ver esa película y tuve que quitarla, Víctor. ¿Dicen? Yo, 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 yo. ¿Cuál película? Lyft. La de Kevin Hart. No, dije... Ah. No, yo no puedo ver. Y eso que me encanta, Úrsula Corberó, ¿sabes? La chica de... La chica de la Casa de Papel. Pero dije, no, 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 no pude ver más. O sea, y ojo, empecé a verla porque alguien por aquí desde hace varias semanas nos la recomendó. Ojo, yo lo respeto. En sus apreciaciones. Pero me pareció total y absolutamente... No sé, una película... Dominguera. Una película dominguera, sí. Dominguera, exacto. Yo comencé a verla, pero... Perdón. Uy, empezó la tos. Menos mal que quedamos mucho tiempo. ¿Cómo? Sí, bastante tiempo, ¿verdad? Está ahí, está ahí. Ayer le estaba comentando serio que subí cerca de Hollywood Hills y hay algo ahí que yo dije, bueno, pero entonces no voy a poder respirar porque, ¿sabes? Me empezaron a llorar los ojos. Horrible, horrible. Es como una alergia a algo que hay ahí en el cerro, en Hollywood Hills. O sea, en la montaña, en el Griffith Park, seguro. Bueno, entonces la tengo ahí y de paso tengo gripe como, ¿sabes? Con flema y esta gripe que está en Los Ángeles porque esta ciudad es un poco... Se parece bastante a el clima. El clima se confunde. No es que se confunde, sino... Es un clima como bogotano. O sea, también como venezolano, caraqueño un poco. Se pone la ciudad súper caliente, sol, la playa es cerca. Pero en estos días hace mucho frío al mismo tiempo. Entonces tienes ratos de calor y a esta hora está haciendo un fríazo. Entonces creo que eso no permite que la gripe te abandone, aparte de los problemas. Bueno, amigas, amigos, vamos a ir cerrando. Víctor, agradecido, por supuesto. Gracias por permitir. Voy a hablar de ver la de Kevin Hart, a ver qué tal, si sí podemos verla. No pierdas tu tiempo, Víctor. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Pero voy a intentar. Bueno, intenta. Que veas que no... O sea, me vas a... Te pido que si la ves, me escribes, me llamas y me dices. No. Tienes razón. No voy a hacer un... Haz una puerta. No pude, de verdad. Aguanté 15, 20... Es más, traté de llegar a la hora, pero no pude. Dije, no, 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 no. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy floja, muy floja. La vi como con un guión tan básico. O sea, sabes lo que va a pasar, sabes todo lo que va a ocurrir, sabes cómo se va a manejar todo... No sé. Nada. Cero. Cero para mí. Pero bueno, cada quien con su gusto. Como tú decías al principio, como decían los miembros de la Academia, todo es subjetivo, porque al final cada quien pues le va a gustar o no lo que hay. Lo que sí les recomiendo, aprovechen el momento del Oscar porque están todas las películas o casi todas allí. Entonces aprovechen que es un buen momento para ver todas esas películas. Después viene como un bajón y bueno, y hay que hurgar para encontrar buenas películas, ¿no? Pero por los momentos aprovechen lo que está en cartelera, ¿no? Se está preguntando que cómo se llama la película de Kevin Hart se volvió. Se quedó por él. ¿Y cómo se llama Lift? Lift. 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 Y bueno, recuerden, vayan a ver Pulp Tricks, vayan a ver todas las películas que están nominadas al Oscar. Pueden buscarlas ahí en Googlear o en TikTok o en Instagram, buscar cuáles son las nominadas al Oscar de la Academia y véanlas una por una. Y la semana, la próxima semana seguiremos hablando acerca de más películas que hayamos visto durante la semana. Las veremos para poder comentarles aquí qué tal. Y bueno, esa nueva historia acerca de esta chica Frankenstein llamada Bella Baxter. No se la pierda. Poor Things. Gracias, Víctor. Seguimos en contacto. Gracias por estar aquí y bueno, gracias a Dios que estás mejor. Fuerte abrazo. Gracias. Chao.